Que no se entere que estoy llorando, que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla y estarla amando, que nunca sepa que me duele el corazón Déjenla que sea feliz con el que quiera, déjenla que se le olvide mi querer Y déjenme que me muera, recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere que estoy muriendo desde la fecha de nuestra separación Que no se entere y que nunca vuelva, que no regrese si lo hace por compasión Déjenla que sea feliz con el que quiera, déjenla que se le olvide su querer Ay, 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 y déjenla que me muera, recordando y bendiciendo a esa mujer